La cuarta temporada de, hermanos que Antena 3 estrenó la pasada semana, se caracteriza por la irrupción de nuevos personajes que darán otro rumbo a la historia y sobre todo, por la desaparición de varios protagonistas. Si los nuevos capítulos empiezan fuerte con la muerte de Doruk, Onur Sejit y Aran, pronto veremos que no será el único en abandonar la ficción. Esta noticia contiene detalles sobre la trama. Aunque la época dorada de la ficción ya ha pasado en Turquía, hermanos sigue siendo un fenómeno internacional, emitiéndose con éxito en numerosos países. Es un hecho que ha provocado el crecimiento exponencial de la fama de sus protagonistas, en particular de los más jóvenes como Onur Sejit y Aran, Yijit Kosak, Jalitos Bursari o Suburku Yasgi Koskun. Precisamente el éxito internacional ha sido la gran excusa para alargar la ficción por una cuarta temporada pese a que sus datos de audiencia en Turquía parecían ir desinflándose. Y es que, aunque algunos de sus protagonistas se han comprometido a quedarse hasta el final de la serie, otros han convenido abandonarla durante esta cuarta y seguramente última temporada de la ficción. El motivo, el agotamiento de las tramas, problemas de salud, nuevos proyectos, la muerte de Doruk ha supuesto un antes y un después en, hermanos. Aunque en España por ahora la ficción no ha acusado esta gran pérdida, es posible que a lo largo de la nueva temporada acabe contallándose de la tendencia a la baja tal y como ha ocurrido en su país de origen. La irrupción de nuevos personajes y la revelación de grandes secretos del pasado para mantener el pulso de la historia permitió que, hermanos se mantuviera en buenos números durante las primeras semanas tras el estreno de su cuarta temporada. Sin embargo las nuevas tramas relacionadas con los personajes que llegan no han logrado enganchar al público y la ficción ha ido perdido adepto semana tras semana. Tan solo las impactantes despedidas le han dado alguna alegría. La pareja formada por Suburku y Asgi Koskun y Onur Sejit Yaranen, hermanos era uno de los grandes reclamos de la serie desde la primera temporada. Además, las tramas de los dos personajes iban de la mano, por lo que, tras la muerte de Doruk, el personaje de Asgi queda casi incompleto. Sin una trama propia, los creadores de la ficción han introducido a Mahir, interpretado por el joven actor Mark Raimund. Sin embargo, su personaje no acabará de encajar y no lo veremos durante muchos capítulos. Y es que la llegada de Mahir provocó grandes críticas a la serie por parte de los fans, ya que es claramente un reemplazo de Doruk. Los creadores de, hermanos quisieron incluir a un personaje muy similar tanto en las tramas relacionadas con Asgi como en las que implican a la familia Atakul. La pareja formada por Mahir y Asgi no ha tenido aceptación y la química entre los actores distaba mucho de la que desprendían Suburku y Asgi Koskun y Onur Sejit Yaran. Desde entonces, el personaje de Asgi ha pasado a un segundo plano en, hermanos y han potenciado como pareja protagonista a Omer Yijit Kosak y Susan Lisge Komert. Tras perder casi todo el protagonismo, hace meses que comenzó a rumorearse la salida de Suburku y Asgi Koskun de, hermanos, incluso que formaría parte de un nuevo proyecto con Onur Sejit Yaran. Sin embargo, no llegó a materializarse. A pesar de sus intenciones por marcharse de la serie, Suburku ha agotado todo el tiempo posible hasta pocas semanas antes de conocerse su nuevo proyecto del que muy pronto te daremos los detalles en cultura en serie. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, la cuarta temporada de, hermanos sería la última. Pese a su éxito internacional, la ficción no parece tener recorrido más allá y la mayoría de sus protagonistas parecen estar interesados en dedicarse a nuevos proyectos. Aún así, en Turquía estas decisiones se toman casi sobre la marcha en función de los datos de audiencia y aún quedan unos meses para finalizar la temporada televisiva. Hermanos, otras series. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.